¡Muy buenas Nakama! ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy te traigo la review del episodio de One Piece 1062 sin spoilers. Hablaremos tan solo del anime, ya sabéis que no hago spoilers del manga por mucho que sea lector y vamos a comentar este episodio tan apasionante que comenzaba con Zoro y King hablando. Ya sabéis lo que pasó en el último momento en el que se vieron estos dos, porque antes se han metido entre medias pues lo de Sanji y Queen, su pelea y la resolución de la pelea con ese nuevo power-up de Sanji y el Ifrit Jambe, el cual también estuvo genial la verdad. Pero veíamos a Zoro y King hablando que en el último momento estábamos viendo cómo Zoro despertaba de alguna forma ese Haki el Conquistador y lo utilizaba en sus espadas que de repente se tornaban como con un fuego verde, el cual he de decir que me gusta bastante. Ya sabéis que hay mucha polémica últimamente y mucha crítica con lo de los brillitos por todas partes, las luces que brillan un montón en One Piece, que One Piece antes no era así, pero a mí personalmente estos fuegos verdes así brillando me gustan bastante. Aparte de los rayos típicos rojos y negros de Haki que están muy guay. El caso es que deberíamos pelear estos dos, como vienen haciendo durante toda su pelea en general, Zoro seguía sin poder hacer daño a King. Vemos que el comandante de Kaido todavía es invulnerable a todos sus golpes y estaríamos viendo que cuando King y Zoro, tras pensar un poquito en lo que está pasando y por qué no le hace daño cuando directamente muchas veces le ha llegado a golpear y a tocar, se da cuenta de que cuando King no tiene fuego se vuelve mucho más rápido pero vulnerable. Al final Zoro consigue golpearle a la cara de alguna forma y pasamos al segundo punto, el cual es la cara de King, que por fin se muestra. Recuerdo con mucho cariño esta parte en el manga porque cuando de repente se vio la cara de King y te explicaban aquí y no un poquito antes como ha pasado en el anime lo que es un Lunariano o Lunarian, yo prefiero decir Lunarian la verdad, así me cuido en salud de las rimas que pueda haber con la otra forma de decirlo. Se vio como muy épico, como quién es este tío, por qué tiene la tez más oscura y el pelo blanco, quién más puede pertenecer a esta tribu tan rara de los Lunarian, como por ejemplo, yo qué sé. En su momento pensamos todos en la madre de Robin porque se veía la cara más oscura, el pelo blanco y de repente te da por pensar en ella, al igual que en otros muchos personajes. Bueno, muchos no, pero algunos que son así también, comparten estas características. El caso es que vemos la cara de King por fin, la cual se ve bastante guay la verdad, se ve un personaje épico, ya molaba con la cara tapada y ahora se le ve mejor, es un molón. Lo ven los subordinados de Kaido y de King mismo y dicen que una persona de su raza, o de su tribu mejor dicho, vale 100 millones para el gobierno mundial, tan solo con información por él creo, haber entendido que decían. El caso es que King acabaría con todos estos subordinados que estaban mirándole, me recordó un poco a lo que pasaba con Katakuri cuando no quería que le vieran la cara y estaban ahí el resto de subordinados y todo eso, me recordó, aunque no es para nada parecidísimo. Y en este segundo punto vemos como Zoro y King deciden continuar la pelea afuera y Zoro dice que tiene que terminar de pelear ya, tiene que derrotar a King, porque si no Enma va a acabar matándolo literalmente del gasto de haki que le está produciendo y lo que a Zoro le supone tener que estar sosteniendo a Enma todo el rato mientras esta le está absorbiendo ese haki. Iríamos al punto número 3 porque King dice algo importante y es que dice que Kaido va a ser el rey de los piratas, algo muy épico, es muy raro y te atrae mucho como espectador, ver como un villano tiene un sueño parecido al de protagonista, ¿no? Luego vamos a comentar más sobre Zoro y sobre King porque está claro que son muy parecidos, hay muchas similitudes y luego las vamos a comentar bien, pero creo que te atrae mucho que el enemigo final, por ejemplo imagínate Kurohige, quiera el One Piece al igual que el protagonista que quiere el One Piece de alguna forma, ¿vale? No estrictamente. Y creo que eso nos atrae mucho como espectadores hacia ese villano, hacia que tenga el mismo objetivo que el protagonista de alguna forma. Entonces que King diga que Kaido quiere ser el rey de los piratas, que el mismo Kaido hace muchos episodios junto a Big Mom decían que querían ir a por el One Piece, pues lo pone todo muy interesante. Zoro dice que lo siente pero que no, de repente se vienen ataques muy tochos y pasaríamos al punto número 4, las transiciones, momento en el que tienes que aprovechar para dejar un buen like y suscribirte, porque pasaríamos al importantísimo punto número 5 con el pasado de King, de repente te lo muestran aquí en Pan Hazard, lugar que conocemos de sobra y veríamos muchas similitudes entre Zoro y King, porque claro, llegaría un Kaido muy joven que de primeras me pareció súper feo, luego ya tiene más cara de Kaido y te recuerda al Kaido de ahora, pero de repente apareció ahí con menos barba, casi inverbe, y me pareció súper feo. Me recordó muchísimo al meme este de hombres con barba y sin barba, ¿no? Que sale un hombre súper feo ahí sin la barba y tal, como incluso deforme, pues me recordó un poco a eso. Pero bueno, luego te acostumbras a mirar a Kaido sin barba o con menos y no te parece tan feo. El caso es que se parece mucho a Luffy y Zoro. Cuando Kaido ve a King ahí atrapado y vienen un montón de marines a dispararle y todo eso es muy similar a cuando Luffy se encuentra con Zoro, se conocen y le dice una etapa de tripulación. Es exactamente lo mismo, quitando las diferencias obvias de que esto no es Pan Hazard y Luffy no es Kaido. Kaido nos muestra un poquito más de su personalidad, lo que por fin, por Dios, por fin, ayuda a decir algo más sobre Kaido, de que primero se quiere suicidar, luego de que es un borracho, luego de que no sé qué. Sobre Kaido todavía no tenemos muy clara su personalidad y yo he dicho siempre que es el punto flaco de este antagonista o villano, como queramos llamarlo. Por cierto, ayer mismo subí un vídeo sobre un top de los villanos de One Piece, del peor al mejor, así que te invito a verlo, pero he de decir que ya sabéis que para mí Kaido nunca me ha gustado la forma en la que no entiendo su motivación y todo eso, el contexto que tiene, no sé, no lo entiendo muy bien. Creo que Oda se lió un poco a la hora de escribir a Kaido como personaje, creo que lo quería hacer de una forma y lo acabó haciendo de otra, luego veremos una parte sentimental de Kaido también, porque sí, pero bueno, es un poco raro todo con Kaido. Pero el caso es que vemos algo de su motivación cuando le dice a King que quiere cambiar el mundo porque el mundo es muy aburrido. Desde pequeño sabemos que Kaido era súper fuerte, que nadie puede acabar con él, la marina atrapó no sé cuántas veces, no pueden hacer nada con él, entonces imagino que el ser una persona tan tan fuerte ocasionó que eso, que se aburriese, de que no encontrase rivales dignos, de que se uniese a los Rocks, de que ahora quiere hacer su tripulación junto a este chaval que se llama King, bueno, no se llama King, porque aquí mismo nos desvelan cuando están saliendo Kaido y King que él realmente se llamaba Albert. Y Kaido le dice, sí, pues eres muy fuerte, has disparado tus llamas y eso, has matado a marines, así que te voy a llamar King. Y de repente se convierte en su mano derecha y King le mira como, oh, es mi salvador, tal, que lo entiendo, ¿no? Y Kaido le dice a King que él nunca lo va a vender. Imagino que King aquí está agradecido por salvarle la vida, por darle un nuevo nombre, por tratarle bien, y no tener en cuenta que es un Lunarian y todo eso, vamos, sin definitiva ayudarle. Y ve a Kaido con otros ojos. Lo que nos lleva al punto número 6, porque hay pelea, pero King directamente tiene unas llamas, aquí está más enfurecido, que son magma. Unas llamas muy muy peligrosas, con las que ataca a Zoro. Aquí la pelea, bueno, tengo que decirlo ya, porque no puedo aguantarlo más tiempo y lo voy a tener que comentar en algún momento del episodio. El episodio se ve 10 de 10, parecía una maldita película, un trabajazo de todas las personas que trabajan en One Piece con el anime para que esto se vea así, para que se vea increíble. Me atrevo incluso a decir, ahora que ha pasado el tiempo, las dos semanas, que valió la pena que la semana pasada no hubiese episodio entre comillas, que hubiese un relleno o algo así, porque ha valido la pena por cómo se ve este episodio. Y has tenido que esperar dos semanas para verlo, pero el día de mañana, si quieres volver a ver algún fragmento de este episodio o el episodio entero, lo vas a gozar muchísimo. Entre Zoro y King, tal y como digo, con las llamas de King que se convierten directamente en magma. Imagino que esto puede ser un Lunarian, no lo explican mucho. O nada, mejor dicho, pero se ve genial la pelea, increíble. Vemos cómo chocan las espadas, Zoro comienza a atacarlo de nuevo y continúa la pelea, mientras que King bloquea incluso cuando está con las llamas encendidas. Zoro le hace un comentario en plan de, oye, ¿por qué has bloqueado eso? Si tienes las llamas encendidas y en teoría eres invulnerable, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? Un momento que se ve bastante bien, pero que no se va a ver tan bien como el punto número 7, porque vemos el ataque final de King, qué diseñazo de King, ahora con la cara descubierta, con estos ataques de llamas con magma, volando como si fuera un ángel caído desde el cielo, lanzando dragones de fuego directamente contra Zoro. El ataque este, que creo que se llama Cariudón, o algo así, emperador de las llamas, de no sé cuánto, algo así. Dragones de fuego contra Zoro, Zoro se encarga de ir cortando todos mientras se acerca a King, le tira uno más grande, lo parte también Zoro por la mitad, no voy a entrar en muchos detalles de la pelea porque ya sabéis, son coreografías, que voy a comentar, que todas son geniales y un poco lo que ha pasado. Hasta que Zoro se acerca lo suficiente como para utilizar su último ataque, un ataque venido del infierno directamente, unos fotogramas que aparecen entre medias increíbles, que os estaré dejando en pantalla, que lo he tenido que ver por TikTok, que hay gente que ha ido parando el episodio, fotograma, fotograma, para poder verlo, porque si no, a lo mejor ni te das cuenta, pero son preciosos, para que llegase este clima de Zoro por fin, cortando a King, partiéndole el ala incluso, vamos cortándola, y King completamente derrotado, cayendo fuera de Onigashima, y con esto nos acaba todo, porque en el punto número 8, veníamos algo también muy importante, parte de climas de que Zoro derrota a King, y es una conversación entre King y Kaido, en la que King le dice a Kaido directamente, que si él es el Joy Boy, que si forma parte de esa leyenda, mientras que Kaido se ríe y dice que no, claro, King dice que le debe la vida, que va a ser el más fuerte para él, le promete que va a ser el más fuerte, y que no va a volver a perder, mientras que la misma serie, el mismo episodio nos muestra, la similitud, la metáfora, mientras que Zoro está llorando, cerca del baratí, tras ser derrotado por Mihawk, prometiendo a Luffy que nunca perdería, y esto es precioso, se ve genial, tanto King prometiendo a su capitán, que le convertiría en el rey de los piratas, que sería más fuerte, que no volvería a perder, que es lo mismo que hizo Zoro con Luffy, prometerle que no volvería a perder, estas promesas que tanto Zoro le hizo a Kuina y a Luffy, y King a su nuevo capitán, a su ídolo, a Kaido, el cual también le rescató alguna forma de esos marines, que no paraban de estar investigándole, una metáfora muy bonita, y sin lugar a dudas, de las mejores peleas que ha tenido Zoro en todo el anime, vamos, sin lugar a dudas, una pelea muy importante, que ha tenido en cuenta sus voluntades, sus sueños, sus capitanes, increíble la verdad, y ese choque de voluntades, a ver quién desea más, o quién es más capaz, de llevar a su capitán a ser el rey de los piratas, increíble la verdad, no me lo esperaba que fuese así, y se ha visto perfecto, vemos como Zoro, medio ahí raro, con esa imagen tan espectacular, que también en el manga era así, después de acabar con King, dice algo así, como que se va a convertir, por cumplir la promesa con Luffy, con Kuina y tal, que se convertiría en el rey del infierno, y tal y como he dicho antes, pues se vería King cayendo fuera a Onigashima, vamos ya con el resumen final del episodio, y tal y como digo, el episodio es perfecto, no sé qué nota ponerle, porque uff, no sabría qué nota poner ahora mismo, pero os voy a decir primero, que el episodio se ve 10 de 10, durante todo su recorrido vamos, se ve genial, la pelea genial, hay momentos que creo que el episodio, podría haber sido un poquito más corto, pero porque creo que había momentos, que se repetían en plan, Zoro ya sabiendo que no puede dañar a King, siguen golpeando, siga viendo coreografía, cuando dices tú, bueno si lo ves con retrospectiva, dices estos primeros minutos del episodio, de coreografía, coreografía, de pegarse, pegarse, cuando no sirven de nada, porque Zoro no le hace daño, ya te lo han mostrado antes, pero bueno, no quita que se vea impresionante el episodio, y es una pequeña manchita para mí, que no tiene nada que ver, no es malo, tienen que rellenar los 20 minutos, de solo esto, solo Zoro King, y que se viese así, así que ya os digo, no es una crítica, simplemente lo comento, todo lo demás es perfecto, las flamas de King, que se convierten directamente en magma, de lo poderoso que es, la ambición de estos dos personajes, como he ido comentando durante todo el vídeo, no puedo ponerle un 10, porque ya sabéis que para mí, aparte de verse muy bien, tendría que ser súper entretenido, tendría que tener algo muy muy relevante, y por supuesto que relevante, tanto el pasado de Kaido King, que tampoco han mostrado muchísimos un poquito, de Albert, como la comparación de la lealtad entre Zoro y King, para con sus capitanes, se ve todo increíble, pero yo creo que es mejor ponerle un 9 sobre 10, es la nota que yo le pondría a este episodio, que se ha visto genial, y quiero que vosotros me dijéis en comentarios, que os ha parecido este episodio, la nota que le pondréis vosotros a este episodio, y ya que estáis por ahí abajo, le dejáis un buen like al vídeo, y lo compartís, y ya de paso te suscribes que es gratis, ese sería para mí el resumen del episodio, muchísimas gracias si has llegado hasta esta parte del vídeo, muchísimas gracias por apoyarme siempre, lo dicho, puedes ver el vídeo que subí ayer mismo, del top 16 villanos de One Piece, ordenados de peor a mejor por categorías, estoy seguro que te va a encantar, así que no pierdas nada, échale un vistazo, nos vemos en el siguiente vídeo, nada más, un saludo.